¡Suscríbete! La Open Beta El último día con un colega Y poco más, ¿sabes? Pero aún así Como que me quedé un poco con las ganas ¿No? De jugarlo más y todo el rollo Vale, con eso se pega ¡Hola, amigote! ¿Me has dicho hola? ¿Cómo se decía hola? Ahora, con esto ¡Hola! Es que no me da ¿Qué pasa? ¿Ahora no me dices hola? ¡Exigo que me digas hola! Cago en la puta ¡Wow! El tío del gancho Por lo cual, a ver Yo tengo unos sentimientos encontrados Con este juego Que no os hacéis una puta idea ¡Ay, mía! Con el pajarito Encima, va con la skin ¿Eh? Que va con la skin Esta madre mía Es una polla esto Madre mía ¡Ay, Dios mío! Yo tengo unos sentimientos encontrados Con este juego Porque aunque sea la puta polla Es como que algo me dice ¡Falta contenido! ¡No te lo compres! Por lo cual, es una cosa muy rara Sinceramente O sea, el juego lo disfrutó Pero vamos, es como un nano ¿Sabes? Es más, es Blizzard Blizzard hace las cosas perfectas siempre ¡Wow! ¿Qué es eso de Jadid? ¡Adiós! Yo por si acaso Con qué cosa que veía roja Lo disparo ¡Mono! Tira por ahí Dios, qué poco la dura el escudo, ¿no? ¡Wow! Que se ha comido un penete Tú te has comido un penete Vale, a ver ¡Wow! ¿Qué coño? El vaquerillo ¿Cómo se llamaba? Magrum, ¿no? O algo así Pero es que con esto Ah, que hay que mantenerlo ¡Ah! Vale Es que ya te digo Hay muchos personajes que no llegué a jugar Y lo poco que llegué a jugar Pues como que Como que no llegué a entenderlo ¿Vale? Más allá quitando de los vídeos ¡Toma! ¡Eh! ¡Ay, Dios! Genji, no, por favor Esto es... ¡Ay, Dios! Vale, no, no, no ha ido por mí ¡Ah! Y me he devuelto los ataques ¿Será hijo de puta? O me ha pegado un par de shurikens ¿Qué me has hecho? ¡Ah! Me he devuelto los ataques ¡Ah! ¡Puto Genji! ¡Hijo de puta! ¡Ay, Dios mío! Esto sí que es quedarse fríos Ahora no se asoma ni Dios Mmm... Esto es que nos atreven Ya se lo han olido Ok Ya que sí que tengo que... ¡Eh! 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 ¿Qué haces tú? ¡No, no, 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 no! ¿Qué haces tú? Con ulti ¡Puah! Pues menos mal que me puedo reparar En cualquier momento ¡Hola! ¡Me encanta, tío! ¡Hazé con la maldita! ¿Dónde están? ¿De quién es ese ruido? ¿No era del enano de la torreta? ¡Mira, coño! ¡Muere! ¡Oh! 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 ¡Ha pillado a uno! Vale, menos mal ¡Haz eliminado! Vamos a repararnos Porque nunca está de más ¡Eh! ¡Eh! Me tiro de aquí, me tiro de aquí ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ya me voy! ¡Ya me voy de tu zona! ¡Hijo de fruta! ¡No! ¡Estoy muerto! Vale, no, se larga ¡Ah! ¡Ah! Pues yo me reparo Así de la misma En tu cara Si hace falta ¡Wa! ¡Ya tengo el tanque! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Aquí! ¿Quién eras? ¡No sé quién eras! ¡Pero está muerto! ¡No! ¡Se ha largado! ¡No! ¡Me cago en la hostia! ¡No! ¡Qué mal aprovechado, tío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué coño eres tú? ¡Hala! ¡Coño! ¡La esquimal! Es que para... ¡Oh! ¿Dónde? ¡Uy! ¿Y la ha matado el Genki? Si yo juraría que la ha metido... ¡Ja, ja, ja! La ha metido un golpe y la ha matado A ver, en teoría salían por esa zona de ahí, ¿no? ¡Sí! ¡Oh! Vale, más vale que me largue de ahí ¿Qué coño? ¡Más vale que lo tenía detrás, ¿no? ¡Su puta madre! Además yo estaba oyendo los ruidos y digo ¿Eh? Juraría, juraría, vale ¡Oh! No, 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 no Nos ha tirado la ulti Vale, pero este ha tirado la suya ¡Qué buena, chaval! ¡Wow! Un 10 para ti, campeón ¿Qué cojones me ataca, tío? Es que este es el problema con la... Con la Sniper Es que no me atrevo a ponerme en forma de torreta Voy a durar menos que una gominola ¡Qué monada! Bastión ¡Ay! Un robotito Más mortífero que el solito Pero es adorable ¿Qué ha dicho veo una ratita? Bueno, cada uno ve sus cosas Vale, estás ahí quietecito y estás solito, ¿no? Pues, macho, estás jodido Sí, sí, tú ponen escudo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! ¿Quién te ha volado? ¿Quién te ha volado el escudo en un momento? Puto Genji, tío, déjame en paz Macho, colega ¡Seamos amigos! ¡Oh! Un negro He matado a un negro Macho es racista No está mal No está mal Pero la verdad que sí Para mi primera partida Después de cuanto Una semana y media más o menos Por ahí A ver, ¿qué hay por ahí? ¿Veis? Es que jode Como para ensamblarme en algún lado, tío ¡Oh! Eso me ha volado Muy cerca Mira la otra vez ¡Dios! ¿Pero se cura en el cubito o cómo va la cosa? Se cura, ¿verdad? Está muy cabrona ¿Se lo he quitado? ¿En serio? Eso era, vamos, totalmente Totalmente el kill era del pavo ¡Buah! ¡Estoy muertísimo! ¡Qué cojones, tío! ¡Buah! A ver Pero míralo Si Me han visto yo Por ahí ¡Buah! ¡Bulling! Madre mía Con el bullying ¿Qué me hacía? ¿Cómo se llamaba? Joder, mira Más que me sabía el nombre Widowmaker Eso A ver, ¿dónde estáis? ¿Me empujáis más? Hostia, qué raro Se han atascado Eso es porque falto yo aquí Bueno, falto hasta que La maldita sniper Madre mía Al menos Al menos le he roto el escudo Venga, asoma un poco ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Oh! ¡No! Dios, 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 Dios Vale, vale, vale Buena, buena Dios digo Si me puedo ensamblar Pues claro Esta es una armadeta Ensamblado Tira, coño Lo estaba viendo con nada de vida Pero Que puede Que me la puede devolver el tío ¡Toma! ¡Venga! ¡Qué buenos ganchos, tío! ¡Oh, oh! Vale, bien Tanque ¡Fartijar! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡No, hijo de fruta! Se ha alargado Puto negro Ven aquí ¡Ja, ja, ja, ja! Yo los juro que no estoy racista Pero si veo A un tío con Botitas Molonas Saltando y queriendo matarme Pues como que Algo dentro de mí dice Bueno, a por él Has eliminado Yo solo estoy estileando ¿Eh? Y soy Soy hermoso Como un oso Amoroso Yo que sé que No se me ocurre nada más Vale, esta zona Yo juré que esta zona Jamás la he visto ¡Ja, ja! Se ha liberado Bueno, tú Me parece que se llamaba Reaper Ve a por él Y haz lo que puedas Haz magia Vale, mientras estos se empujan ¡Oh! Vale, ya estamos ¿Qué cojones? Ah, vale Las Las plataformas estas, ¿no? Joder Qué incomodidad, tío Bueno, yo doy Yo doy por saco Desde aquí arriba Si es posible No, si es que como ¡Ja, ja, ja! Como mensaje Le voy a durar menos que un Que un PDT La cosa sería Encontrar la posición perfecta ¡Uy! ¡Sí! Funciona Vale Me puedo subir a la plataforma Esta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy una torreta movible! ¡Venga, qué puta! Sí, sí Tú dispara Dios Te ha salvado el Pilar Vale, ahí ¡Chist! Quieto 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 Hijo de puta Me han devuelto los ataques ¡Move esa cosa! ¡Move esa cosa! A ver ¿Dónde estáis? Bueno, supongo que seguirán moviendo La mierda esta ¡Uh! ¡Madre mía! Genji ¿Dónde estás? ¡Puto! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No, no! ¡Déjame en paz! Ah, vale Se ha alargado ¡Ja, ja, ja! Menos mal Venga ¡Uy, adiós! Creo que la ha pillado Y tal Pero bueno ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Adiós, miga! Vale, hay otro ¿Hay otro bastión por ahí? Yo no veo nada Pero queda... Pero quedaros detrás del... Locas, que estáis locas ¡Oh! ¡Hola, Nina! ¿Qué tal? A ver, me podría poner... Poner aquí, ¿no? ¡Sí! ¡Torreta! ¡Vale, torreta, torreta! ¡Ve! ¡Eh! ¡No! ¡Puta plataforma! ¡Fuck! ¡Ahí! ¡Venga! ¡No! Estoy muertísimo ¡Buah! Me congela ahora ¡No tenía que haber bajado! ¡No! No tenía que haber bajado Porque soy tan tonti ¡No lo había visto nunca! ¿Cómo se transforma de tanque a... A mecha, ¿no? Uno mecha Robot Tendría que ser un par de metros más ¿Sabes? Y... Bueno, tener más armas Sí, sí, más armas Cuanto más armas es mejor mecha ¡Buah! Estamos... ¡Buah! Y encima con el tanque aquí Siete segundos, ¿no? ¡Ya, ya que sí! ¡Venga! ¡Hala! ¡Venga! ¡Coño! ¡Pero al menos déjate de matar! ¡Puta! ¡No! Bueno, la primera partida Una derrota ¡Caos que sí! ¡Wii! Yo me lo he pasado como... Pero vamos Como un nano Esa es la skin del paquete de Origin, ¿no? Jugada destacada ¡Dios! ¡Cuidado, Mike! ¡Qué buena acta! ¿Qué mala skin esa? La hace excesivamente guapa ¿Esto ha sido la jugada? ¡Wow! Se me acaba de rizar los pelos Hasta de los huevos Vamos Tío, por ahí Me cago en la hostia, tío Bueno, chavales Corto aquí Espero que os haya gustado Y si es así, ya sabéis Comentar, suscribiros y esas cosas Y sobre todo lo más importante Me están flameando ¿En serio? ¿O se lo dicen al otro? Creo que se lo decían al otro Bueno, da igual Me importa una mierda ¿No es mi cuenta? Pues eso, chavales Que no se me he perdido ¡Chao, chao!